Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. Muy buenos días, buenos días a la audiencia. Sí, estamos trabajando en conjunto con la escuela secundaria que tenemos aquí en Villa Sarmiento. Alrededor de 35 niños han venido a colaborar para hacer la limpieza de todo lo que es bolsa, plástico, botella, lo que está todo suelto. Así que estamos juntándolo, lo cargamos a un camión compactador y eso va a ir al vertedero. Y bueno, hay mucho por hacer en el río. Lo estamos viendo, ustedes son testigos, lo han firmado. Así que estamos trabajando. Creo que este es el puntapié inicial para mantener esto, que es muy lindo, ¿no? Porque si esto estuviera limpio en el verano, me imagino lo que sería, ¿no es cierto? Y verlo hoy en día, verlo da pena. Bueno, el río, la crecida ha dejado muchos restos, ¿no? Sí, seguro. Nosotros, te digo, a nivel municipio se han presentado notas a la DIPA de la provincia, a la DIPA acá de Villa Dolores, al gobierno de la provincia de Córdoba para hacer la limpieza. Desde lo que es allá, a donde se inicia el río, que es la parte nuestra, ¿no? Se llama la parte de los Gaticas, allá cerca del Saucia de Arriba, piedra pintada, Saucia de Arriba. Es donde más tenemos el grave problema ahí, que el río está tapado con árboles. O sea que, y en esa curva es donde nosotros hicimos, hace dos meses atrás, cuando vinieron las lluvias, que llovió varios días, que estuvo lloviendo, hicimos un terreno pleno ahí, pero lo que nosotros más peleamos y anhelamos es que se haga la limpieza del río de esa parte hasta, bueno, unir con San Pedro, porque en esta parte donde estamos nosotros ahora no tenemos problema, porque está más medianamente limpio. Pero en aquella parte es impresionante, llega a venir una lluvia de 200, 300 milímetros, y te digo que va a ser algo para el pueblo, nos va a cortar allá, medios armientos los puede llevar. Entonces nosotros hemos presentado las notas, el intendente ha hablado personalmente con la gente de la DIPA de Córdoba, y bueno, estamos a la espera, porque tampoco es fácil hacerlo el trabajo, o sea, no tenemos acá, no hay medios, no hay maquinaria. Así que bueno, estamos a la espera de eso, de una respuesta lo más rápido posible. Es bueno ver el compromiso de los chicos, más que todo también de las instituciones en temas ambientales. Pero también hay una realidad, ¿no? Y la tenemos a nuestras espaldas. Hay mucha gente que aprovecha esto también y saca áridos de lo que son los ríos o los cauces de los ríos. Sí, así es. Buenos días a todos. Esta inquietud nos salió con Luis, con la municipalidad y con el IPA en 307, ¿cierto? Y bueno, nos pusimos a trabajar en el tema bromatológico, a mí me corresponde, creo que esto es un foco infeccioso grandísimo, porque aquí hemos encontrado muchos animales muertos. En el caso, esto transporta la mosca, que puede volar a 300 metros, y donde se introducen nuestros hogares y ahí producen bacterias que después nos vemos en la diarrea, vómitos, montones de infecciones intestinales que podemos llegar a tener. Aquí tenemos muchos animales muertos, en el caso de los perros también, y que a su vez los roedores, como la chata, todas esas cosas, llegan a nuestros hogares y eso va, digamos, infectando a nuestros organismos de la gente. Vos ves, mira, vive a 40 metros, 50 metros, están viviendo aquí. Bueno, eso es lo fundamental en parte bromatológica de la municipalidad. Más allá de esta tarea, también el consejo, la búsqueda de la conciencia de la gente, que no siga arrojando basura, ¿no? Sí, seguro, ese es el otro grave problema que tenemos nosotros, de que la semana pasada, hace 15 días atrás, bajo el puente, era impresionante, y era todo bolsa, que la gente lo junte en su domicilio y va y lo tira bajo el puente. Nosotros, en lo que es Villa Sarmiento, lo hacemos de lunes a viernes, hacemos la recolección de gestos vegetales, de residuos, de escombros, de todo, tenemos dos camiones compactadores, por eso le pedimos al vecino de Villa Sarmiento que colabore, que nosotros, todo lo que es, semanalmente estamos trabajando, o sea que no hay necesidad de llevarlo y tirarlo. Y hay lugares alrededor del río que no es gente de nuestro pueblo, hay gente que está viniendo de otros sectores, no sé si Vidal Dolores, San Pedro, pero están viniendo en camionetas y en horas de la noche, y bueno, y descargan todo lo que, de todo, ahí va todo mezclado. La otra, que yo a la gente le quiero pedir que tome conciencia que al vertedero no puede ir todo, o sea, nosotros tenemos que separar, tenemos que ir separándola. Entonces, estamos trabajando en eso, yo creo que la gente por ahí ha entendido, y bueno, pero pedirle, te digo, tenemos dos calles acá vecinas, hacia el norte de nuestro pueblo, es impresionante el basural que lo están haciendo, es impresionante, y van en horarios de la noche, horarios que nosotros no los podemos ver, la policía sabe, la policía, si los ve, los va a detener, eso ya sabe, ya estamos trabajando también en conjunto con la policía de Villa Sarmiento, así que, y bueno, solamente queda pedirle a la gente que colabore, a la DIPA, nosotros hoy vamos a cursar una nota a la DIPA, nuevamente pidiéndole el tema de la gente que hace, que está sacando el árido, o sea, que no está, bueno, ustedes son testigos de lo que está ocurriendo acá, que estamos prácticamente en el centro del río, o sea, que es imposible, hay lugares donde la DIPA sí le ha dado permiso a la gente a los calles para que saquen arena, ripio, piedra, pero claro, ya no estamos viniendo muy acá, prácticamente estamos a 100 metros de la 9 de julio, y a 50 metros del puente de la avenida Manuel Cuesta, así que, bueno, vamos a cursarle una nota nuevamente a la DIPA, para que hable con esta gente, y bueno, y esto lo vamos a tratar de mejorar nosotros, este es un punto de pie inicial que hemos hecho con Lucero, con los profesores de la escuela, y los niños, vos fijate que hay alrededor de 35, 37 niños, y se van a sumar, se sumó gente de la juventud de Villa Sarmiento, que va a colaborar, así que, estamos contentos, contentos por haber iniciado, y bueno, esto va a seguir, va a seguir la próxima semana, ir a seguir, y vamos a, por parte del municipio, vamos a poner todo para que esto quede limpio.